en general. También, como conocéis, este es un acto que se suma a los que otras organizaciones ciudadanas realizan en todos los rincones del Estado para evitar en lo posible el triunfo de la cultura del olvido, del pasar páginas que nunca se llegaron a leer. Y lo hacemos en unos tiempos difíciles, en el que las libertades democráticas y los derechos sociales están sufriendo un brutal acoso y en el que las reivindicaciones de las organizaciones de la memoria son cada vez más silenciadas y sus apelaciones a la justicia terminan por rozar el desperfecto. Buenos días a todos y todas. Gracias por venir un año más. Los que estuvisteis el año pasado sabéis que invitamos también y estuvieron aquí Manuel Azaña y Clara Campo Amor. Como a las personas que hoy honramos, las personas que hoy honramos no perdieron la vida porque pasarán casualmente por aquí, sino por la defensa de un régimen legalmente constituido, la Segunda República y de los valores que trajo consigo, este año tendremos también intervenciones que resalten el esfuerzo educativo realizado durante aquellos años de libertad y sueños. Antes y como tenemos por costumbre, cada año vamos a comenzar con un minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.